La pregunta del día, ¿está usted de acuerdo con el regreso a clases presenciales pese a nuevas variantes del COVID-19? Esa es la pregunta, háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social WhatsApp. ¿Está usted de acuerdo con el regreso a clases presenciales pese a nuevas variantes del COVID? Háganos el feedback, leeremos su respuesta o su comentario en el camino. Muy bien, vamos a continuar mis amigos. Miren, en el día de hoy quiero anunciar desde temprano, tenemos una entrevista con Jorge Azjana. Jorge Azjana es el candidato a rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un viejo académico, bueno, un académico de muchos años, no me vayas a confundir. Sí, porque Azjana es un hombre joven todavía, y viene acompañado de un séquito que a mí me toca muy de cerca, porque hay ahí, además de otros amigos, viene con él un hermano, es el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Bautista López, mejor conocido como Radamés por todos nosotros. Así que, abrazo para ello y lo esperamos a la hora indicada para una interesante entrevista. No se pierda esa entrevista y también tendremos a la doctora Manja Red, que como ustedes saben ayer, por razones muy particulares, no pudo estar con nosotros, pero va a estar en el día de hoy. ¿Eh? Vamos a ver el tema. Déjenme ver si yo encuentro por aquí cuál es el tema que la doctora va a tratar, porque es interesante que la gente sepa de antemano, no sé si lo tienen a mano. Ella va a hablar del regreso a las aulas. Miren qué interesante el tema de la doctora Manja Red. El regreso a las aulas y eso coordina o se relaciona, más bien, se relaciona con nuestra pregunta del día. Así es que pónganse atentos para que hagan cualquier pregunta. ¿Le hicieron evaluación al año pasado, Francis? Vamos a continuar con nuestro programa. ¿Hicieron alguna evaluación a los estudiantes? ¿Qué pasó? ¿Pasaron todo? ¿No pasaron todo? ¿Pasaron alguno? Cada vez que me mencionan eso, yo solamente retraigo los 13 millones que le dieron a la ARNU para que fuera a acompañarlo a comprar. Como que yo te diga, Carolina, acompáñame a comprar una computadora. Está bien, Francis, vamos. Y que tú me hagas una factura. Que yo te voy a apretar 50 mil, a regalar 50 mil pesos. Más cuarto de lo que cuesta. De lo que cuesta la computadora. Solamente porque ellos están ahí, la embajada, ¿verdad? Porque este es un gobierno, lamentablemente, tengo que criticar a Luis, que lo he defendido. Ustedes saben que he estado de al lado del cambio. Pero, caramba, hay cosas que son, no se pueden permitir. Y eso ha caído este gobierno solamente porque son los norteamericanos. No tengo otra cosa que decirle que esas visitas de la embajada me causan escozor. A Luis, a Luis, me parece que hay que decirle, aclararle una cosa. El cloche, Luis, hay que meterlo bien para que el cambio no suene cuando tú lo... Yo creo que eso es lo que ha pasado. No, pero Estados Unidos... No está enclochando bien. Estados Unidos se caló vehículos. Me gustó. No está enclochando bien porque son cosas que hacen ruido. Estados Unidos donó uno vehículo para cuidar la frontera. Ocho. Y la frontera tiene... Y ocho jeeps. Trescientos kilómetros de largo. Muy buena. Entonces, pero fíjate algo. Ya, ya. Entonces me pongo a pensar. ¿Sabes que antes de tú decir, preguntarme que si han hecho la evaluación, dije yo, coño, porque cualquiera se busca una forma de uno tener por lo menos un transitor por ahí, a ver si le ponen un anuncito. Oye, esto, Francis. Para que... Porque, mira, un año escolar concluido, vía virtual y radio y televisión, se lo ganaron bien, tranquilo. Confirman variante Delta en cuatro provincias del país, incluida la provincia Duarte. Allá ahí. Oye, eso. Sí, señor. ¿Es eso? La variante Delta. Entonces, yo... El ministro o Ministerio de Salud Pública anunció ayer jueves que la variante Delta se encuentra en el país y confirmó las cuatro provincias en las que detectaron el virus. Y informó que dos de los cinco contagiados fueron identificados en la provincia Duarte, mientras que el resto... Aquí. ...se detectaron en San Cristóbal, Santo Domingo y La Alta Gracia. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, destacó que cuatro de los infectados no estaban vacunados y que tres de los afectados son de origen peruano. También se informó que uno de los contagiados falleció a consecuencia de los efectos causados por el linaje del virus. ¡Guau! Esta nueva mutación del virus SARS-CoV-2 es dos veces más contagiosa que la original. Es considerada preocupante por la OMS, ya que aumenta la transmisibilidad o cambio perjudicial en la epidemiología del COVID-19. Así es que tenemos la variante Delta en la provincia Duarte. Vamos a ver, tenemos unas imágenes de apoyo, no sé si... Sí, la están viendo. Ok, ¿están ahí? Vamos a ver. De la variante no tenemos indicación de forma de... El contagio es el mismo, porque es el COVID. Ahora, ¿tienen ustedes algún dato acerca de cuáles son los síntomas o qué es lo que produce distinto al COVID? Pero si la OMS lo tiene considerado en esta magnitud de que es más preocupante, nosotros seguimos aquí ya... La transmisibilidad aumenta, el cambio o cambio perjudicial en la epidemiología. Quiere decir que está infectada, es más perjudicial que la anterior y más... Exacto, es más agresiva. Más agresiva. Exacto. Entonces, es de preocupar que nosotros ciertamente ya entramos al orden de la apertura y que la covidianidad, lo único que ha mantenido es la mascarilla de vez en cuando, cuando tú llegas a un sitio, alcoholizarte, ¿verdad? Porque ya uno se está alcoholizando. No, no, no. Cada vez que tú te tiras en las manos, la piel también tiene un proceso de absorción, ¿verdad? Yo tengo un amigo, Jacinto Eduardo, que no le va a dar el COVID nunca. Nunca. Yo he estado observando lo desaprensivo de la bebida y tanto disto igualito, gracias a Dios por su bien. Óyeme, en Estados Unidos, en un viaje que hice el año pasado, no, a principio de año, recuerdo que me dice, mira, ninguno de los enfermos mentales de aquí murió, de esta zona, ni los enfermos de adictos, los bones, como le dicen, no le dio. Imagínate. Entonces, aquí nosotros estamos viviendo una cotidianidad o una covidianidad un tanto relajada con la amenaza de un delta que está presente. Yo, mi recomendación es que ya estoy tomando mis medidas nueva vez para el distanciamiento, como dice el ayuntamiento, manejándome con cuidado en las burbujas sociales que hacemos, porque la verdad es que de lo que está viviendo ahora con el delta, tenemos muy poca información. No hemos vuelto a ver a nuestro amigo Luis llegar aquí de repente, hablarnos de esto, que debiera de estar la salud pública entonces. Vamos a contactarlo. Sí, sería bueno contactar, que producción contacte a Luis, porque creo que si estamos en esta etapa de la pandemia y el virus mutado, el virus cohabitando ya en República Dominicana y sobre todo en San Francisco de Macorís, sería importante que la campaña de información y de orientación a la población se active. No podemos permitir que nos cansemos. Debemos hacer que la pandemia esté bajo control, pero bajo el efecto de la información. El director provincial de salud viene en un momentito, o sea que él va a venir personalmente. Ok, perfecto. Es mejor porque así podemos interactuar con él. Adelante, Carolina. Entonces, para concluir, creo, sin mayores comentarios, que se requiere que activemos el botón de cuidado nueva vez, aunque estamos en apertura y las restricciones para este nuevo foco se puedan reactivar en cada uno de nosotros y nuestras familias. Porque de lo contrario, y no nos dijeron si el que murió estaba dentro de lo vacunado. Te van a decir que no. Siempre te van a decir que no. Bien, Carolina. Según la información que veo de BBC Mundo, el 83% de los casos a nivel mundial son de la variante Delta. Es decir, que la mutación del virus ha calado a un nivel donde no estaríamos hablando del COVID, básicamente del que fue el virus en principio, sino de la mutación del mismo. Algunas de las preguntas o cuestionantes que nosotros deberíamos de hacer, no sé si que están en el aire porque no hay respuestas así certeras, se han estado haciendo estudios referente al Delta, a la variante Delta. Debemos nosotros recordar Reino Unido, como estuvo en un momento determinado cuando se descubre esta mutación, la cantidad de casos y el aumento de los mismos. ¿Qué nivel de protección te ofrece el estar vacunado ante esta variante? ¿Cuál es el porcentaje, un 70, un 80? ¿Se hará necesaria o obligatoria para tener un mayor nivel de protección la tercera dosis? Hay gente que de manera voluntaria lo está haciendo, pero en un momento se podría determinar si necesitamos cubrirnos más ante esta variante. El nivel de daño o de gravedad de esta variante, ¿en qué porcentaje aumenta? Desde el COVID normal, que le ha dado a la mayoría de gente, a una variante con mucho más fuerza que afecte o ataque el cuerpo, mucho más agresiva. Otra de las cosas que nosotros debemos preguntarnos, en nuestro país, en la República Dominicana, hay cuatro casos detectados. Estamos hablando de la Alta Gracia, sabemos que es un punto turístico importantísimo, donde hay mucha movilidad, movilidad, sí, y güey, de gente. ¿Por dónde llegó? Fue por esa zona. Pero lo increíble es que aquí en la provincia de Duarte, para destacar la información, aquí tenemos, según la información, el doctor más adelante pues la certificará, si se quiere, tenemos casos, de los cinco casos identificados en la provincia de Duarte, hay variante Delta. Ante esto, nosotros, los ciudadanos y desde el gobierno, deberíamos estar escuchando qué medidas, qué medidas se van a tomar. Hemos dejado de lado esa protección, ese miedo, si se quiere, que se le tenía, ese cuidado que había que tener, como en principio, que ha debido de permanecer, pero que nos hemos relajado con todo esto. Mira esta litografía que yo tengo aquí. Si te fijas, en la parte de acá es la primera, el COVID, con la propagación de dos, y mira cuánto propaga en este lado la Delta. Estamos hablando que una persona, el nivel de contagio que en principio teníamos era de dos, en una distancia, este es de cinco. De cinco. Entonces, es impactante, es impactante, y en un momento donde se ha relajado, señores, donde se ha relajado en todos los niveles, ese comportamiento de protección, de mantener el distanciamiento, de usar la mascarilla, de que ya todas las economías del mundo, y por supuesto en nuestro país, está totalmente abierto, ya se han dejado de lado. Ese protocolo que llevamos en principio, ustedes se imaginan que supuestamente tenemos cuatro casos, que eso se empiece a disparar así, que llega un momento que se abarroten, o sea, que se llenen los hospitales totalmente, y que anda el nivel de contagio en un aumento importante. Hay que tener mucho cuidado. Bien, Yerian. Miren, yo a diferencia de lo que han opinado los compañeros, les resto credibilidad a todo lo que diga la autoridad en materia de salud pública, porque el comportamiento que han venido mostrando es un comportamiento errático y mentiroso. Desde el principio le venían diciendo, y ustedes se acuerdan aquí, y el que no se acuerda, los videos están ahí, esa es la gran ventaja de guardar las cosas, de que son tantos muertos que van, y son tantos muertos, todavía aquí tenemos en la provincia de Duarte, ni siquiera llegamos a 300 muertos, cuando hace rato que habíamos pasado de ahí. Y le venían diciendo al pueblo que solamente iban unos 3 mil y pico de muertos. Y aquí yo tengo la información de la Junta Central Electoral, que le dijo a la propia autoridad, le dijo, no, 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 aquí van 8 mil 603 muertos. Y a la fecha, déjeme ver esta publicación qué día fue, el día de septiembre ya iban en la República Dominicana 8 mil 656 personas fallecidas por COVID. Oiga bien el dato, si usted busca los datos de salud pública, su último informe habla de unos 4 mil, pero le dice la Junta, no, son 8 mil 600 muertos que van por COVID. Entonces, la pregunta sería, anoten la fecha que se lo estoy diciendo hoy, ¿cuándo se vence el estado de emergencia? Vea lo de ese punto de vista. Esto de la variante Delta, a mí no me vayan con el cuento de que eso llegó ahora. Aquí hace rato que tenemos variante Delta. Aquí hace rato que tenemos variante Delta. Lo que pasa es, lo que pasa es que cuando se está acercando la fecha de volver a hablar del estado de emergencia, hay que buscar un cuento. Y entonces, y entonces, hay que renovar ese estado de emergencia por 45 días más. ¿Cuál es la excusa ahora? Que el país entero está abierto, aquí no hay nada cerrado. Nada cerrado y la gente sin mascarilla. ¿Cuál es el cuento? La variante Delta. Claro, eso es una opinión mía, muy particular. Yo lo que lo voy a corroborar con los hechos más adelante, por eso yo le digo a usted, el tiempo es el mejor descubrido de todas las cosas. Aquí podemos estar seguros que hay variante Delta y todas las variantes que están aquí en este país hace rato. Aquella vez que se fueron para allá a hacer los estudios a Miami, ¿se acuerdan ustedes que mandaron y que esperamos unos 10 días a que volvieran los resultados? Ahora nadie supo cuándo mandaron esas muestras y nadie supo de qué manera la están identificando. Qué casualidad que en la provincia de Duarte hayan tantos contagiados. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo ellos lo detectaron? Bueno, entonces para mí, para mí, que hace rato que esas variantes están aquí en la República Dominicana, pero es el momento indicado ahora para avisarle al país, ya están aquí y en unos cuantos días más adelante entonces volver a ponernos un estado de emergencia en todo el país. Anoten la fecha. Mira, una cosa. Yo estaba indagando y tiene un tanto de contenido duditativo, muy parecido a lo que tú percibes, porque te explican que en estudios separados, tanto en Canadá como en Escocia, establecen que esta podría producir otras enfermedades. Es decir, el virus te genera una enfermedad en tu organismo, ya sea una afección que tiene que ver con riñones o con esa cosa, pero no te da ningún tipo de orden de qué es diferente. Mira, en realidad, nosotros lo que debiéramos de preocuparnos, eso es importante lo que tú dices, pero resulta ser misceláneo por esto que voy a decir. Nunca ha sido virtud del gobierno nacional la transparencia. Nunca lo ha sido. No sé en la época anterior a Trujillo, pero entiendo que se desenvolvía igual porque no ha cambiado, pero a partir de Trujillo todo lo que se hacía y todo lo que pasaba se hacía de manera oculta, callada, subreticia, escondida, no se daba información, no se notificaba a nadie, a la opinión pública, la opinión pública no contaba para nada. Así continuó con el doctor Joaquín Balaguer, que incluso nunca dijo, a pesar de que era evidente su ceguera, nunca dijo que era ciego, ni tampoco sus acólitos, su gente que está alrededor. Y todo continuó incluso igual con los gobiernos del PLD, un poquito más, un poquito menos, pero igual. Y ahora todavía continuamos con eso. ¿Cuál es nuestra preocupación aquí? Nuestra preocupación es conectar dos elementos básicos. Primero, estamos ante un virus peligroso, difícil, terrible, mortal, que ha mutado a una nueva escala, que el desgraciado debió haber mutado para debilitarse. En cambio, muta para hacerse más fuerte. Entonces, tomando en consideración esas circunstancias, nosotros lo que tenemos que exigirle al gobierno es que digan la verdad de lo que está pasando. La sociedad tiene derecho a saber lo que está ocurriendo. Bueno o malo, lo que pasa es que los gobiernos siempre intentan presentarse ante el público como los salvadores, los que siempre están atentos, los que no se equivocan, los que no meten la pata, y eso no es verdad. El gobierno nacional y todos los gobiernos del mundo frente a esta pandemia han tenido una disyuntiva, han tenido dos cuestiones que tienen que equilibrar, el tema económico y el tema de la protección higiénica y de salud de la gente. Y esas no son compatibles. Y al no ser compatibles, porque si tú cierra el comercio, o cierra las actividades comerciales para evitar el contagio de la cercanía de la gente, la interactuación, etcétera, etcétera, la economía se te va al carajo, porque los gobiernos viven de lo que pagan los comerciantes, los industriales, los empresarios de impuestos. Entonces, ese equilibrio es lo que se ha hecho difícil. Pero yo pienso que lo menos que puede exigir la sociedad dominicana es que nos digan qué está pasando. Esa información de la Junta, ese enfrentamiento, ese encontronazo entre la Junta y el gobierno a través del Ministerio de Salud Pública, es interesante que se haga. ¿Ustedes saben por qué? Porque independientemente de eso, que ellos no lo informen correctamente, nosotros estamos frente a una situación en que un organismo estatal del Estado dominicano, ese organismo estatal no ha dado otra información. Y lo sabe porque las defunciones se hacen a través de un estamento de la Junta Central Electoral. Pero aquí, a nivel local, tenemos a Luisito, que ha sido un individuo hasta ciertos puntos rebelde con relación a la información. Pero ya no dice nada. Bueno, pero lo ha sido. Está calladito ya. Lo ha sido, ¿verdad? Nada callado ya. Vamos a ver. Vamos a ver, viene para acá. Entonces, eso indudablemente que nos ha dicho a nosotros desde el primer momento, no nos están diciendo toda la verdad. Y eso es lo lamentable de esta situación. En esta situación, yo creo que debemos tener nuevas restricciones. Claro. ¿Lo ve ahí? Óyelo ahí. Oye como Francis cae él solito en el hoyo que le ha preparado el gobierno. Tenemos que tener nuevas restricciones, pero vamos a abrir las escuelas. O sea, ¿tú estás entendiendo la lógica de lo que está pasando? Precisamente, cuando yo digo que hay que... Vamos a tener restricciones, pero vamos a abrir las escuelas. Cuando yo digo que habrá que hacer nuevas restricciones, como lo están planteando otros países, es que se replantee el plan de apertura, que aunque ya estamos, porque yo he visto el sector privado. Bueno, ya Luisito llegó. El país entero está bien. Póngale el asunto para que él venga y no conteste. Pero fíjate algo. Ya yo no voy a estar en silencio respecto a los planes de emergencia sin que haya evaluación, como dice la ley, ¿y qué tú vas a hacer? Bueno, exigirlo. ¿Qué tú vas a hacer? Tú eres diputado, tú eres senador. No va a pasar nada. Como lo he exigido. Te va a tener... Te va a tener que callar. Óyeme. Es que esa chinita está puesta hace tiempo a Luis Abinader. Cada vez que se plantee un estado de emergencia nuevo, tiene que explicar y darle información que se hizo en el periodo previo a ese nuevo... Hemos dicho acá, de acuerdo a una información que recibimos y que nos la sirve el Departamento de Producción. Espérate. Sigue ahí. Que la variante Delta está aquí. Señores, miren. Incluso aquí en la provincia de Duarte. Hablando de... No, hace mucho. Lo ven ahí. Señores, buenos días. Pero ustedes están viendo un cambio. Mira. Buenos días. ¿Qué lo ven, Jel Jan? Tráeme un chico. Óyeme, la variante Delta le ha traído a Luis. Bríndenle, mamá Cantín. Mira, parece que la variante Delta varió... Que se animen el video. Oye, mi amado. La variante Delta parece que a Luisito... Lo ha puesto contigo. No, lo... Lo mutó a Michelín. Porque mira, no le sirve ya la bata. Está más gordo. Luis. Que son una cuanta y esta me queda un chiche. Doctor, vamos nosotros. Hablamos de la variante Delta. Señores, buenos días. Buenos días. Esperamos que... Siguiendo el programa de mañana... ¿Cómo es que dice? ¿Cuál es el otro? Un toque de queda. Un toque de queda. Que no es de... Que no es de Roberto Neri. Pero es el toque de queda de a esta hora. El de Roberto es el toque de queda de aquella hora. Correcto. ¿Verdad que sí? Señores, miren. Gracias. Hace unos... Hace unos días ya... Ajá. Ajá. Oigan, ¿qué pasa con la variante Delta? La variante Delta en Estados Unidos... Lo que ven... Oye, Francis, el 93% del que tiene COVID en Estados Unidos tiene la variante Delta. Sí. Ya. ¿De qué país es que nosotros recibimos más turistas? De Estados Unidos. Y de Cano. De Estados Unidos porque tú el dominicano vive brincando de aquí para Estados Unidos. Y nosotros... Usted recibe 100 mil pesos, 200 mil pesos y agarre y compra un vuelo. Gata 100 y va y gata 50 y viene. ¿Eh, Gilean? Sí. Mire, señores, vamos a darle un chico para atrás al tiempo. Hace un mes y algo estuvimos ingresados aquí en el siglo XXI un doctor peruano, esposo de una doctora de aquí. Sí. Inmediatamente el doctor entró al país con una prueba antigénica negativa. entró al país al otro día de estar aquí. Los síntomas del COVID hicieron que tuvieran que ingresarlo en el siglo XXI. ¿Qué pasa? Se le hizo una antigénica, salió positivo. Se le hizo una antigénica a la esposa, salió positiva también. Y el tipo de COVID que él tenía resultó, nos resultó extraño por lo agresivo que era. Inmediatamente se le hizo la PCR y él estando ingresado nosotros enviamos esa prueba directamente hacia Atlanta que es donde se realiza por el caso distinto a los demás COVID que se estaban tratando. Era muy progresivo, muy rápido. Demasiado rápido. Ya en tres días el paciente estaba entubado prácticamente. O sea, muy rápido esa cepa. Lo enviamos hacia Atlanta. ese paciente falleció, su esposa y ninguno de los dos estaban vacunados. Su esposa está viva, su esposa estaba llevando otro tipo de tratamiento con plaquinol que gracias a Dios eso le ayudó y está viva. y las dos cepas delta que encontramos que nos dieron los resultados el día 14 son de esas dos personas. Uno ya ha fallecido y la otra está viva pero rápidamente como ellos dos vivían solos rápidamente se cortó la cadena de transmisión y gracias a Dios esa cepa aquí en San Francisco de Macorís se quedó ahí. ¿Entienden? Se cortó la cadena de transmisión. Pero ella sanó ya. No, ella está bien ya, ya ella está bien la autora. Esos fueron, esos son los dos casos que nos presentan de la cepa delta de aquí de la provincia. ¿Qué pasa? Que para darte un resultado de que en realidad esa cepa ya ustedes saben el tiempo que duró esa muestra se envió el 14 de agosto para Estados Unidos. ¿Y él murió? No, no, no. Él murió como ocho días, siete, ocho días después de 14 de agosto. ¿Y a los cuántos días llegó? Llegó antes de ayer. Un mes. Lo que le digo, eso dura un procedimiento larguísimo y viajes y cosas. A esta fecha el Estado Dominicano no se ha valido para hacer las pruebas aquí sin necesidad de, porque parecemos una aldea. No, no, no. Esa, esa. Estamos en todo alante, alante. Mira una cosa, Francis, tú tienes que entender que estamos ante una enfermedad nueva, una enfermedad que viene mutando cada día y que aquí que lamentablemente tenemos muchos años gobierno tras gobierno y se invierte mucho dinero en muchas cosas menos en el área científica porque eso es una realidad, ¿eh? Y no puedo culpar ni a mi gobierno ni al que pasó ni al otro ni al otro, es una cosa de nuestro sistema. Aquí no hay investigación. No hay investigación. ¿Tú entiendes? Lamentablemente, pero eso viene desde abajo. Desde chiquitico. Desde chiquitico y no muy atrás porque en tercero de la primaria yo me aprendí la tabla hasta el 12 y ahora mismo tú agarras a un maestro y le preguntas a la tabla hasta el 12 y el maestro que la duda no se la sabe. Doctor. Sí. Tú lo sabes que es así. Sí, sí, es así. Entonces, hay que invertir ahí en educación, en investigación. Doctor, una preguntita, doctor, ¿cómo es eso de que si el 93% de los casos de Estados Unidos son de la cepa delta? Son de la cepa delta. Aquí no tenemos medio control. Aquí no tenemos medio control. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué te dije eso? Me van a decir que fue ayer. No, no, no. Lo que yo quiero decir con eso es que, mira, yo puedo estar totalmente seguro que no solamente son esas que han llegado. Ah. Porque viene tanta gente de Estados Unidos y mire, en Estados Unidos todo el de la cepa delta que no se ha vacunado, que lo agarra, lo estropea y lo manda. Y aquí también va a pasar por igual. Todo el que no se ha vacunado y tiene algún tipo de comorbilidad y esa cepa delta lo agarra, se lo va a llevar. Porque eso no perdona. ¿Entiendes? Doctor. Como quiera, seguimos vacunando. Claro, la gente que se vacuna. Los centros, la gente que se vacuna, estamos en un 60%. Y eso es ching a ching que uno va subiendo y poniendo segunda dosis, poniendo tercera dosis, pero miren, lo que sí es real, que ingresado no tenemos ninguna gente que se haya puesto refuerzo. Oigan estos números. Ingresado. Nadie que se haya puesto refuerzo ha habido que ingresar. En el país entero. Doctor, pero eso es anticientífico lo que usted acaba de decir. Anticientífico. Anticientífico lo que usted acaba de decir. Quizá lo pueden ingresar de la diabetes o de otra cosa. Yayan se refiere porque como no ha sido decretado científicamente la tercera, aunque aquí le estamos usando, es ahí que se refiere. Bueno, científicamente en lo que se averigüe el caso y tratamos de salvar más vidas, vamos a ponerle refuerzo. Doctor, una última pregunta al doctor que ya se tiene que ir. Yo le envío una imagen a Chamo producción sobre la diferencia en los síntomas de la delta y del COVID normal. Hay una ligera variación. Ahí la tenemos, pero si usted lo puede decir de manera directa, identificar cuándo es la delta o cuándo es el COVID normal. Por ejemplo, eso tú no lo ves porque la edad no te lo permite. ni a ti tampoco. acércala. En el caso de la delta. No, pero no lo ves para ver de lejos. Mira, muchachos. No, pero es fe. Mira, eso los neumólogos, mira, los neumólogos son los que identifican rápidamente vía tomografía de pulmón, identifican rápidamente además, además, los rapidez, mira. Dolor de cabeza, de garganta. Pero eso es normal. Secreción nasal. En la delta. Fiebre, pérdida del gusto y olfato. Falta de aire, fatiga. Amado, mira, las tres y arriba es en el caso de la delta. Generalmente, como que el olfato puede que no se pierda en la variante delta. Hay un ligero cambio. Pero yo te voy a decir algo. A mí me dio el COVID y yo no perdí el olfato. No todo el mundo pierde el gusto ni el olfato. No todo el mundo. Cuidado si ese brote gripal que había aquí del delta y nadie suponaba. Se hizo un llamado de atención por ese brote gripal tan grande que anda para que la gente no lo confunda con el COVID. porque anda una gripe malísima después de estos aguaceros que cayeron. Anda un catarro malo porque son un catarro. ¿Entiendes? Entonces, la gente que no lo confunda con el COVID. Ahora, no a todo el mundo pierde el gusto ni el olor con el COVID. No todo el mundo. Dependiendo de la persona. ¿Te comprendes? Gracias, Luisito. Pero seguimos vacunando. ¿El Estado Salud Pública está pensando en nuevas restricciones? Mira, si por mí fuera yo la pongo obligatoria. Y ya pasó al Senado, ya va para la Cámara de Diputados que la vacuna sea obligatoria. ¡Gracias!